¡Aplausos! ¡Aplausos! Por ahí salió en la portada, en la de cascos ligeros El gurí ya lleva nueve, ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra, los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú, lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte, tiene que traer buena escuela Loga, Lope, Aman, Hernández, han hecho buena mancuerna En el Guillermo Morán, en su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia Seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muena, chaparrito! ¡Muena, chaparrito! ¡Muena, chaparrito! ¡Muena, chaparrito! ¡Usted vinieron! ¡Muena, chaparrito! ¡Muena, chaparrito! ¡Muena, chaparrito! ...diferente, que ahí a la chueca y al nufo se los quitaba en caliente. En el carril a la gran, a los de cuadra malinto les tumbó a la chabela, aunque no era el favorito El gudi en la misma tierra, también blanqueó al campesino Le puso empeño serapio, tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino se iba a presentar más fuerte 350 varas, muy poco usaron el fuete De cuadra el viejo la reina, la corona la perdía Luego le echaban a una fiera, de la cuadra la rosita Aunque era su mejor carta, no le bastó al terrorista Tenía que entrar en abierto, pa' poder acomodarlo En tres cuartetas seguidas, el superó a nueve cuacos De Querétaro es el rey, si gustan puede probarlo De Florida Edgar Gutiérrez, el gudi está al pendiente Le ha festejado sus triunfos, aunque él no esté presente En cuadraga su descansa, bajo el buen cuido del jefe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!